Hola maestros bibliotecarios y familias prensa escuela. Como cada semana, el colombiano sigue generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela y el hogar. Queremos contribuir al desarrollo de habilidades para la vida con los niños y los jóvenes. Desde los antiguos textos religiosos en los que se relacionan los animales que se arrastran con la maldad, pasando por esa canción de desamor que llama rata inmunda al otro y llegando a las historias de terror de vampiros y murciélagos, hay algunos animales que históricamente han sido los malos del paseo en los relatos de ficción. Para esta semana les proponemos acercarse a un animal muy interesante y reconocer su importancia en los ecosistemas. A muchos nos ha pasado que al verlo descender de un árbol o atravesar un campo con sus crías pegadas a su lomo, contenemos un grito de terror o de asco, y muchos quisieran que desapareciera del universo. Ya deben haber adivinado de quién estamos hablando, las zarigüeyas. Decirle chuchas a las zarigüeyas es una costumbre pasada de moda. Sí, es una forma tradicional de referirse a ellas, pero no les parece que le hace poca justicia a la importancia que ocupa dentro de los ecosistemas. Chucha suena más a rata, ¿no? Y la realidad es que las zarigüeyas no tienen nada que ver con los roedores. De hecho, están más emparentadas con los canguros y los koalas. Imagínese si la ves cerca de su casa, sepa que es como si lo estuviera visitando una parte de Australia. Queremos compartir con ustedes el informe titulado Conozca al azar y que lo visitan y cómo cuidarla. Escrito por Laura Franco Salazar y publicado el 11 de septiembre del 2021. En el blog esta semana les proponemos leer el cuento No te rías Pepe, de la autora Keiko Caza, que nos cuenta una maravillosa historia sobre una zarigüeya. Conocer acerca de las características de estos marsupiales y su importancia como dispersores de semillas. Jugar a construir cadenas alimenticias para identificar que los seres vivos son al mismo tiempo depredadores y presas. Elaborar una caricatura y recibir orientación de qué hacer cuando nos encontramos con este marsupial en nuestro patio o jardín. También queremos recordarles que las zarigüeyas, los murciélagos y los ratones son esenciales para los ecosistemas en los que viven. Y no importa que a nosotros no nos parezcan hermosos, amigables o tiernos como estas que aparecen en esta foto. Bueno, padres, maestros y bibliotecarios, los invitamos a explorar el blog y poner en práctica algunas de las sugerencias para acercar a los niños y a los jóvenes a la información de actualidad. Estamos seguras que a ustedes, después de leer estos artículos, se les ocurrirán muchísimas actividades para hacer juntos. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube donde podrán disfrutar de otros contenidos. Gracias por acompañarnos en esta entrega y los esperamos la próxima semana.